Hola que tal amigos, en esta ocasión traigo un nuevo video para el canal sobre Windows Y hoy estaremos hablando acerca de como acelerar Windows al máximo Por lo que si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video Comencemos Bienvenidos a comohacer.com Puede ser que tu Windows lo sientas un poco más lento Y en este caso quisiera saber como podemos o como puedes acelerar tu Windows Para que así encienda de una manera mucho más rápido Cargue las aplicaciones más rápida Y pues no tengamos ningún problema de congelamiento Pues déjame decirte que esto es realmente posible Ya que Windows te da la facilidad de limpiarlo Para que así puedas quitar lo que sería el congelamiento o la lentitud en el computador Por eso quédate con nosotros y te enseñaremos como puedes limpiar tu Windows Entonces una vez acá en nuestra computadora queremos saber como podemos limpiar lo que sería nuestro Windows Ya que en si queremos saber como podemos acelerarlo Porque pues se nos congela, se nos queda lento algunas veces Dura mucho para abrir alguna aplicación Y necesitamos limpiarlo Lo primero vamos a empezar por lo que serían los archivos temporales Para ello vamos a abrir aquí Windows R Y aquí vamos a escribir %temp% Para así irnos a la opción o a la carpeta de archivos temporales En lo cual todo esto lo vamos a eliminar Lo seleccionamos, le damos a eliminar Le damos en continuar Algunos no se van a poder eliminar Y le damos en omitir Y ya de esta manera limpiamos lo que sería la carpeta de archivos temporales Luego de esto nos vamos a buscar y vamos a eliminar todo ¿Ok? Vamos a eliminar todo para que no tengamos nada Luego de esto vamos a irnos acá En inicio le damos clic derecho Y le vamos a dar en administración de discos Una vez acá en administración de discos Seleccionamos lo que sería nuestro disco C Y le damos en propiedades Para que nos abra esto que está acá Una vez acá le damos en la opción de herramientas Para optimizar nuestro disco Le damos acá en optimizar Seleccionamos nuestro disco C Le damos en optimizar Y ya de esta manera lo optimizaríamos Y por último también sería acá si quieres liberar espacio Le das acá, calculas el espacio Y aquí te va a salir lo que sería otra ventana En lo cual quieres liberar Ya sea la limpieza de Windows Update Ya sea archivos programas descargados Archivos temporales de internet Paquetes de controladores de dispositivo Papele de reciclaje Como no hay nada lo dejamos Y mini atuto En este caso voy a poner archivos temporales Y Windows Update Le damos en aceptar Y ya tendríamos que esperar lo que sería Que se termine de liberar Y de esta manera podemos nosotros Limpiar lo que sería nuestra computadora Acelerar nuestro Windows Para que así como dije No nos de problemas de congelamiento O lentitud al abrir algún programa Si el video te sirvió de ayuda Déjalo saber en la caja de comentarios No olvides suscribirte Activar la campanita Y dejar un hermoso like También te invito a pasar por nuestra página web Donde encontrarás mucho contenido interesante Relacionado con el mundo de la tecnología Sobre aplicaciones Redes sociales Videojuegos Y mucho más Un saludo Y Adiós